Al demonio de violencia, de ira, de pelea Cualquiera de ustedes demonios Les prohíbe a usted hacer cualquier espectáculo ahora aquí, ok, demonios, está claro eso Demonios, no te escucharon ahora No sé cuál fue la causa, tú estás en este hombre Algo pasó, algo le hicieron a él, algo pasó, a él lo antepasado, no sé, algo pasó Para que tú estuvieras en este hombre Porque nos tocaba, tocaba de escuchar demonios Este hombre, le pidió la perdón a Dios por el pecado ese Y también pidió perdón con los mamás, papás Y se reconciliaron En este hombre no hay nada, nada oculto, nada Así que, bueno, violencia, ira Vete a este hombre para siempre, en el nombre de Jesús No vas a entrar abajo a este hombre Sale con todo tu reino de ahí Sales con todo tu reino de ahí En el nombre de Jesús Esto me es libre ahora de este demonio Fuera de tu mente Te arrancó de ahí, te desarrolla el nombre de Jesús, me queda libre ahora Yo te voy a decir perdonado, por ejemplo, por Jesucristo, mi Señor Fuera de él Fuera Fuera Para siempre Fuera de tu corazón 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 Fuera de ira No puedo estar con este hombre de ira Esto es un hijo de Dios ya Esto me fue perdonado ya Jesús lo perdonó Esto me es libre ya No puedo estar con este hombre Tiene que su valor Fuera de violencia Fuera de enojo Fuera de enojo Desocuparlo para siempre Te arranco de ahí Te desarraigo en el nombre de Jesús Su corazón no está ubicado Su fuerte me parece siempre calibrado Todos Todos salen de este hombre En el nombre de Jesús Y rápido Todos y rápido Todos y rápido Rechazo Todos Tristeza Desánimo Desaliento Todos salen de este hombre En el nombre de Jesús Miedo para siempre Alcoholismo Todos Mentira Orgullo Todo Toma equilibrio ya Todos los demonios y maldiciones Que están en este hombre Debanas maldiciones Este hombre está en el libro De esa maldición Esto no puede que hacerse en este hombre Porque Jesús hizo la obra completa En el cruz del salvario Jesús hizo maldición en la cruz Para dar todas las maldiciones En su cuerpo Esto no puede que culparle Los pecados de los antepasados Tienen que irse Este hombre Eso es convenio para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Fuera de ahí Salen todos Los reyes Salen todos Para adentro del abismo Inmediatamente En el nombre de Jesús Nunca más regresan a este hombre Fuera de ahí Todos Sandel Todo el demonio Ubicado en los pulmones Toma los pulmones Sandel El demonio El demonio de los pulmones Todo el antepasado De este hombre ¿Veis? ¿Está claro? En el nombre de Jesús Recuerde todo Y te vamos a echar Para siempre Fuera de ahí Fuera Fuera Desocúpalo 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 En el nombre de Jesús Desocúpalo 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 El demonio de muerte El cadáver Que entraba en el nombre Por el puesto del trabajo Cuando fue a llegar Los cadáveres Allá adentro En enfermería En hospital Desocúpalo El demonio de muerte Muerte ¿Está bien contigo o qué? ¿Está bien contigo o qué? Muerte ¿Está bien contigo o qué? El demonio de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Se acabó o qué No te puedes caer en este hombre Fuera de para siempre Fuera de para siempre Salen todos estos hombres Todos Salen rebelión, muerte Cadáver Ira No te puedes caer en la violencia De este hombre De la garganta Nada se queda en este hombre Nada Nada También se va al demonio En el nombre de Jesús Todo el mundo que hace Pesadilla Sueño que tembló También se va al demonio de Jesús Cristo Jesús Con este hombre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Salen todos estos hombres No tienen nada que hacer En este hombre Aunque se quieran quedar ahí Usted sabe que no pueden Que hacer en este hombre No se pueden quedar Usted sabe la verdad Demonios Inicio de Jesús Lo perdonó a este hombre Lo rescató Verde en las tinieblas Usted no tiene nada que hacer En este hombre Tienen que irse de ahí Tienen que su palo Salta que hay cardia Salta que el corazón Salta de infarto Salta de la habitación Fuera de para siempre Fuera 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 se acabó rebelión se acabó ira se acabó violencia se acabó enojo el nombre de Jesús fuera de ahí no se queda ningún demonio en esto no se queda ningún demonio en esto nada nada ni en su mente ni pensamiento nada en el nombre de tuyo Jesús esto me lo he hecho declarado el libro en tu nombre Jesús todos los demonios que están en esto están en esto me lo he hecho fuera en tu nombre Jesús todo fuera todo fuera en tu nombre Jesús nada se queda en esto me he escondido nada ni miedo nada 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 Espíritu Santo de Dios recibe Espíritu Santo de Dios hermano Espíritu Santo de Dios llena a este hombre Señor llena a este hombre para alabanza para todos para tu nombre y gloria a Jesús y si algo oculto por ahí Señor sácalo Señor que no queda oculto en este hombre nada me queda limpio en tu nombre Señor te tomen tu nombre limpio Jesús y sano sano y limpio en el nombre de Jesús Señor gracias a Jesús por el grato de Dios Amén alcanza el valor ¿cómo te encuentras hermano? bien ¿cuál fue tu experiencia ahora? ¿me mandé? ¿cuál fue tu experiencia ahora? ¿cómo te va a dar por ti? pues siento una paz una alquilidad Amén Jesús te acabo de liberar ahora ¿ok? sí todo se fue ¿ok? eso es tu de peleas con tu ira ese no todo se acabó eso no muerta más en ti ¿sientiste que algo se te fue? ¿sientiste algo? sí porque me sentí intranquilo y y ya ahorita me siento me siento con paz tranquilidad Amén y gracias a Jesucristo por liberarme gracias a Jesucristo por liberarme Amén este libro hermano este libro es bueno muy bueno y santo nos ama sí ¿qué más? me permito la libertad mamá bendiciones ok ya descanso ya ya descanso también